Jorge González Ilesca rindió protesta como nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional PRI en el Estado de Oaxaca, en sustitución de Germán Espinosa. Además, Mariana Nazar Piñeiro, en sustitución de Julieta Famania, en la Secretaría General. Durante su discurso, el nuevo líder del PRI en el Estado dijo que las puertas están abiertas para todos los que gusten, pero que también están abiertas para todos los que se quieran ir, para los traidores y los chapulines que prefirieron la ganancia personal. Con el partido que los hizo y les dio las oportunidades y los espacios que no han ido a tratar de intercambiar por algunas monedas. Estamos listos, estamos listos para trabajar intensamente, para recorrer cada una de las regiones del Estado, para llegar hasta donde se encuentran nuestros liderazgos seccionales, municipales, distritales y regionales. Iremos, compañeras y compañeros, hasta donde estén. Estamos listos, estamos listos para trabajar intensamente, para recorrer cada una de las regiones del Estado, para llegar hasta donde se encuentran nuestros liderazgos seccionales, municipales, distritales y regionales. Iremos, compañeras y compañeros, hasta donde estén para trabajar, para construir, para mantener a nuestro partido en la senda de la victoria. En el evento que lució completamente lleno lo acompañaron legisladores locales, funcionarios y sobre todo jóvenes priistas a quienes se refirió González y Lescas y recibió ovaciones de los presentes. Dijo que el PRI busca tener los mejores y las mejores candidatas para las próximas elecciones y que los integrantes de los partidos contrarios no son enemigos, sino sus contendientes, que se debe hacer un nivel de política que permita hacer lo mejor para el Estado de Oaxaca. El PRIismo nacional tiene al mejor candidato y con él los mexicanos tenemos la certidumbre de la racionalidad, de la capacidad y de la sensibilidad frente a los grandes problemas nacionales. Comunidad, con disciplina, con trabajo partidista en torno a José Antonio Mid y a todos nuestros candidatos a senadores, diputados federales, diputados municipales y presidentes municipales vamos a ganar la elección del primero de julio. Reconoció el trabajo del gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, un PRIista, dijo que cuenta con el completo respaldo de su partido y de la militancia, además del pueblo de Oaxaca. A Alejandro Murat, como PRIista y como gobernante, le reitero mi lealtad y el compromiso inquebrantable de trabajo a favor del PRI, nuestro partido y a favor de nuestro querido Oaxaca. Además, del respeto absoluto a la visión y al rumbo que está delineando para bien de nuestra entidad. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.